Música Quiero preguntar cuántas mujeres casadas hay aquí Baje la mano Cuántas mujeres descasadas No, 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 entiéndame bien Descasadas estoy hablando Que fueron casadas y que ya no están casadas Porque son viudas, porque son separadas ¿Cuántas descasadas hay? Ya, baje la mano ¿Cuántas solteras hay? Muy bien Tenemos un grupo importante de descasadas Acuñado por mí Entonces quiero aclarar algo Antes del mensaje Aclarar algo que es parte del mensaje Pero es antes del mensaje Que no hay mujeres descasadas O sea, usted puede tener un marido físico Al que está ahí todos los días con usted ¿Cierto? Que le pide que cocine Que haga garbanzos Pero Pero si usted no está No tiene ese marido físico Porque enviudó Porque se separó Porque fue a comprar cigarro y no volvió Por cualquiera de esas cosas No se ríe así a la que le pasa No es nada tan risorio Qué bueno que se pueda reír la que lo vivió ¿Cierto? De algo la libró el Señor Digo yo Hay que dar gracias al Señor en todo Esa mujer Tampoco se queda sola Tampoco se queda sin marido Porque Isaías dice que Jehová Tu hacedor Es tu marido Dice que Él se encarga de tus hijos Él sustenta tu casa Así que ahora voy a volver a preguntar ¿Cuántas mujeres descasadas hay aquí? ¿Cuántas mujeres descasadas hay aquí? Explíqueselo por favor entre todas ahí Entonces La Biblia es clara en darnos Y nos da un orden de la creación Y nos da Y nos indica El para qué De Dios Y eso Respecto a eso Es lo que yo quiero hablar Con usted Y para El pasaje más importante de esto Es Génesis 18 al 23 Donde queramos Creo que lo lea Porque esto es Cómo fuimos creada O cómo fue creada la mujer Dice Y dijo Jehová Dios No es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea para él Jehová Dios formó pues de la tierra Toda bestia del campo Toda ave de los cielos Y las trajo a Adán Para que viese como las había de llamar Y todo lo que Adán llamó A los animales vivientes Ese es su nombre Y puso Adán nombre a toda bestia Y ave de los cielos Y a todo ganado del campo Más para Adán No se halló ayuda idónea Para él Entonces Jehová Dios Hizo caer sueño profundo Sobre Adán Y mientras este dormía Tomó una de las costillas De sus costillas Y cerró la carne En su lugar Y de la costilla Que Jehová Dios Tomó del hombre Hizo una mujer Y la trajo al hombre Y dijo entonces Adán Esto es ahora Hueso de mis huesos Y carne de mi carne Esta será llamada Barona Lo que me gusta a mí Es cuando dice Que De la costilla Del hombre Hizo a la mujer Pero también El principio Cuando dice Dios Y ve y dice No es bueno Que el hombre Este solo Dijo Dios Hizo todo Dios Vio que todo Era bueno Cierto Y Pero una sola cosa No era buena Que el hombre Estuviera solo Y entonces dijo ¿Qué hago? Tuvo la idea Suprema Divina De hacernos A nosotras Diga Me hizo A mí Cuando Dios Vio que no era bueno Que el hombre Este solo Me hizo A mí Ahora Esto es súper importante Cada Cada creador Cada Cada persona Que hace algo La hace con un Con un Un diseño De acuerdo Al propósito De eso No sé Esto mismo Esto no es una mesa Esto es un púlpito Es un atril No puedo yo Tomar té aquí Porque tiene una Inclinación Incluso para poner El vaso de agua Hay que poner Una Una pieza aparte Porque el propósito De esto No es No es servir una mesa Es sostener la Biblia Entonces El que hizo esto Lo diseñó Está mal hecho No está mal hecho Está perfecto Para lo que es Pero no es bueno Para usarlo De otra manera Porque el propósito De esto Es sostener la Biblia Por lo tanto El diseño Se hace de acuerdo Al propósito ¿Sí? El que hizo El teclado Lo hizo Para que El sonido Salga Con Tonalidad De piano Principal Después le incorporaron Otras cosas ¿Cierto? Pero Pero para que Suene como Como piano Como tecla El que hizo Las cuerdas Los vientos Lo hizo Con ese propósito No con otro Si lo usamos Si yo me pongo A tocar El violín De la lila Y quiero que suene Como piano No puede Porque el que hizo El que lo diseño Lo hizo De acuerdo Al propósito Y el propósito Era Que sea Un violín Que suene Como cuerdas ¿Se entiende? Entonces La mujer Está creada Con un propósito Y conforme A ese propósito Estamos diseñadas Y el creador Nos diseñó Ya nos diseñó El diseño Ya está hecho Ya está grabado Se repite Pero Somos Y esto es lo que Vamos a hablar hoy día ¿Cuál es el diseño De Dios Para nosotras? ¿Qué es el diseño De Dios? Porque cuando No 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 cumplimos El propósito Buscamos otros propósitos El diseño No sirve ¿Me estoy explicando? Estoy media filosófica ¿Cierto? Entonces Ahora El hombre Y la mujer Fueron creados Iguales Dice también Génesis Dice que Dios Creó al hombre A imagen de Dios Lo creó Varón Y hembra Los creó ¿Ya? En dignidad Pero En diseño A nosotras Nos diseñó Como ayuda Idónea Y mire Cuando uno busca En los versículos bíblicos Cuando dice Que Dios Hizo al hombre Y busca el hebreo La traducción La traducción Literal De esa palabra Dice que Hizo al hombre Y es Hacerlo Es formarlo Es Lo hizo Eso es todo Pero Cuando uno Busca la palabra En el versículo Donde Dios Dice que Hizo a la mujer De la costilla Del hombre Es otra palabra En hebreo Y es una Y la palabra Es Vaná Y que el significado De esta Es Construir Elaboradamente ¿Qué les explico? Que el se tomó Más dedicación Para Elaborarnos Para construirnos Elaboradamente Detalladamente Con Con cuidado ¿Cuántas creen Que somos Una obra maravillosa? Eso lo dice El salmista ¿Cierto? Dice Soy una obra Maravillosa Tú me creaste Y yo lo sé Y usted tiene que saber Que usted ha sido Creada por Dios Y usted es una obra Maravillosa Somos una obra Maravillosa A tal punto Que él No se elaboró Con cuidadito No es que dijo Ya no Vamos La batimos La tiramos Y la tiramos al horno Y sale la mujer No Sino que tuvo cuidado De hacernos bonitas De hacernos femeninas Con curvitas Con hormonas Con el bendito estrógeno ¿Cierto? Qué terrible Cuando ya no está Lo echamos de menos No fue una improvisación Todo fue parte De un plan Del Señor Y Y hay una Una frase así Como bien Cliché Pero aunque sea Cliché Bien Bien válida Que dice Que la hizo De la costilla Del hombre Simbolizando el lugar Que le correspondía Junto al hombre Bajo su cobertura La mujer no fue hecha De la cabeza Para que no ejerciera Autoridad sobre el hombre Ni tampoco de sus pies Para que no fuera Humillada por el hombre Sino que la hizo Del costado Para que sea amada Protegida Y cuidada Y sea parte De él Entonces Cuando Dios Hace a esta A esta persona Elaboradamente También le ponen Un título Que es Ayuda Idónea Y Ayuda idónea Significa Una ayudante Semejante Una ayuda Adecuada Una que es Necesaria Es una ayuda Vital Y necesaria Pero adecuada Para No es Un accesorio No es algo Por lo cual Se pueda De lo cual Se pueda prescindir Sino que es De vital importancia Contar Con esa ayuda Y mire La palabra Ayuda O ayudante Es utilizada Veintiún veces En el Antiguo Testamento Y la mayoría De ellas Está en el contexto De la ayuda Que vendría De Dios mismo Esta ayuda Idónea No traduce Adecuadamente El término Original hebreo Que es Eser Ayuda Es ser Y con Que connota Una media Asistencia En la realización De una tarea Que cualquier otra Pudiera hacerlo O que yo la pudiera hacer Por ejemplo Estoy pelando papas Y viene alguien Y se me pone al lado Y me dice Ayudo a pelar papas Sí, claro Ayuda a pelar papas Y viene otra Ayuda a pelar papas Pero hay cosas Que solo yo puedo hacer Porque yo sé La calificación Por ejemplo Cuando van a la casa Mi familia Y todo eso La Daniela Siempre me dice Mamá Alínea tú Las ensaladas Porque tú sabes Cómo le gusta A mi papá Digo yo Yo no sabía eso Porque Así que Ya Entonces Claro Ella hace lo demás Pero hay cosas Que solo yo Puedo hacer Porque soy El ser De eso Esa ayuda Idónea Exacta Para eso Eso es algo muy Vano Lo que le estoy Dándole al ejemplo ¿Cierto? Pero De eso se trata De que Esta ayuda Es una ayuda Única Que generalmente Se aplica A la actividad Misma de Dios Proviene como De la fuerza De un ejército Sin ella Sin esa ayuda Es muy probable Que si Si estamos En una batalla Se pierda la batalla Ayudar a alguien Supone Compensar Lo que le falte De fuerza La mujer Entraña Esa ayuda Tan particular Y especial En algún minuto Yo lo grafiqué Hace años En A ver Una más chica La Dani Venga Daniel Ayúdeme por favor Tráigame una silla Con la niña Súbame una silla Y la niña Ella es más chiquita Y me va a ayudar A hacer este ejemplo ¿Cierto? Mire Vamos a pensar Vamos a pensar Venga Súbase a la silla Vamos a pensar Que ella es mi esposo Y yo soy la esposa Tú eres el tata ¿Ya? Ya Y entonces Si lo tuviéramos Que graficar ¿Cuál sería la ayuda Que yo le brindo a él? Es esta Él está trabajando Está haciendo algo Está avanzando Está conquistando Está orando Y yo estoy Muchas gracias Esa es la ayuda No sé si vieron Todas las de allá Pero esa es la ayuda Que la mujer Otorga al esposo Sin ese soporte Sin ese afirma Él no puede No puede seguir arriba Y yo creo que Dios Vio eso Dijo no Adán No va a poder Animales Huertos Necesita una Ayuda idónea Y pensó En la mujer Entonces También le quita Una parte De su anatomía ¿Para qué? Para simbolizar Que sin eso Él está incompleto Así es que Eso espero Las que no tienen Ese esposo físico No es que estén ahí En un lugar Como ah Se les acabó El propósito Entonces las apagamos Las dejamos ahí En conserva Hasta que Aparezca un hombre Que no, 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 no Usted sigue siendo Ayuda idónea Y porque los diseños Y los propósitos De Dios No se desactivan En nuestra vida Sino por al contrario Se están activando Constantemente Hay un plan eterno Para cada una De nosotros Y eso va Formando parte Y vamos viéndolo De acuerdo Va desarrollándose Nuestra vida Y en los espacios Que Dios nos pone Nos vamos dando cuenta Que somos La ayuda Idónea Somos solucionadoras De problemas Somos las que estamos allí Somos las que estamos Para dar alternativas Somos las que Ya, ok Somos para apoyar Es increíble Como hasta una amiga De repente viene De repente viene una amiga Muy triste O muy enojada Lo que sea Cierto Que uno de repente Como dice Uy, no sé si digo algo No digo algo Le hago un gesto No le hago nada Así que uno se queda Como petrificada Y ya cuando la amiga Termina Y dice Ay ya, gracias Fue tan rico Hablar contigo Entonces Uno hasta en eso No hizo nada Pero fue una ayuda Fue un soporte Fue algo que ella necesitaba Ahora, si logramos Articular palabras Y decir algo sabio Cuanto más, ¿cierto? Si la ayudamos en oración Cuanto más Pero somos ¿Por qué las mujeres Son las que lideran Siempre los grupos De oración De intercesión ¿Cierto? ¿Por qué? Porque somos ayudadoras Estamos puestas allí Para ayudar Para extender Para sostener Y vamos De acuerdo A los desafíos Planteados Es la habilidad Y capacidad Que Dios nos va dando Para desarrollarnos En ese lugar Así es que El diseño De ayuda idónea Se refiere A quienes somos En esencia ¿Se entiende eso? Estamos diseñadas Y pensadas por Dios Como ayuda idónea Que nadie Le diga Lo contrario Que nunca Nadie Le diga Lo contrario Hay momentos Y hay sucesos En la vida Que pueden hacer Que la mujer Empiece a dudar De su valor De su propósito Y de su diseño Pero yo debo Vivir de acuerdo A lo que dice La palabra de Dios Para mi vida Pueden haber Experiencias A lo mejor Un mal amor Me hizo sentir Desvalorizada Un hombre Que me engañó Me hizo sentir Humillada Me hizo sentir Menos Me hizo sentir Indigna A lo mejor Alguien que ejerce Violencia Verbal Verbal conmigo Menos Menos de quien Se supone Que la ama Nada 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 Pero eso Que va haciendo Va siendo una Mella En nuestra En nuestra percepción De nosotros mismos Y nos vamos Sintiendo Entristecidas Desvaloradas Y un montón De otras cosas Pero Nosotros somos Hemos sido diseñadas Por Dios Como ayuda Y doña Y somos Valiosas El Señor Murió por nosotros Y murió En muerte de cruz Desde ahí Solamente El valor Que tenemos Es inmenso Pero cuando Usted entiende Que la sociedad La iglesia La familia No puede Funcionar bien Sin usted Usted dice Ah Vaya Que importante soy Usted tiene que saber Que es importante En el medio Donde Dios La puso Dios La puso Allí Mire En primera De Corintios 18 Del 8 Al 12 Se dice Porque El varón No procede De la mujer Sino Del varón Y tampoco El varón Fue creado Por causa De la mujer Sino la mujer Por causa Del varón Por lo cual La mujer Debe tener Señal de autoridad Sobre su cabeza Por causa De los ángeles Pero en el Señor Ni el varón Es sin la mujer Ni la mujer Sin el varón Porque así Como la mujer Procede del varón También el varón Nace de la mujer Pero todo Procede de Dios Pablo Está explicando Ahí a los Corintios En una disputa Que tenían Acerca del Del atavío De las mujeres De los velos Del pelo De todo eso Y Que bueno Que no estábamos En ese tiempo En la iglesia Chiquillas Porque hubiera sido Terrible Pero ellos Estaban ahí Y estaba Pablo Estaba apelando Algunas costumbres A costumbres Del tiempo Del pueblo Pero también Empieza a hablar Acerca del orden De la creación Pablo lo que está Haciendo aquí Cuando empieza a decir Porque el varón No procede de la mujer Está estableciendo Cómo fuimos formadas Dios formó al hombre Primero Y luego A la mujer ¿Y por qué? Por causa del varón Porque Él necesitaba Lo que se salta ahí Es que él necesitaba Esta ayuda Idónea Esta ayuda Vital Pero sí Explica Y dice El verso Once Pero en el Señor Es decir Ahora Aquí Ni el varón Es sin la mujer Ni la mujer Sin el varón Porque así Como la mujer Procede del varón También El varón Nace de la mujer Pero todo Procede De Dios Claro Dios tenía que tener Un orden de creación Y hizo las cosas De esa manera Pero así Como la mujer Salió de la costillita Los hombres Hoy día Nacen Por la mujer Sin una mujer Es inviable El desarrollo De la raza humana O sea Si nosotros No existiéramos ¿Quién ¿Quién daría luz? ¿Quién engendraría? Nadie Usted es única Usted es única Es la única Las mujeres Son las que podemos Traer vida Y somos las únicas Las únicas Que podemos amamantar Mire Yo pensaba La otra vez Hablaba acerca De Bueno De las De las cosas De los niños Y de todo esto Y Hay muchas especies Que nacen Sin necesitar A la mamá Hay especies Hay mamíferos Que nacen Hasta Nacen caminando Usted sabe eso En la biología Pero el único Que nace Totalmente Desvalido Es el hombre Necesita a la madre Para que lo cuide Para que lo proteja Para que lo alimente Para que lo sustente Sin la madre Conozco Conozco Madres adoptivas Que han amamantado A sus bebés A sus hijos Adoptivos Y es tremendo Dios Nos diseñó De esa manera Para la subsistencia De la De la persona Humana Y desde allí Somos únicas Somos únicas Nadie nos puede Superar en eso Hoy día La ciencia Avanzado Hay fórmula Hay un montón De cosas Pero en otro tiempo Absolutamente No ¿Cierto? Ahora ¿Y qué digo yo? Que claro Dios hizo Al hombre Y ese fue El borrador Y la obra En limpio Soy yo Diga Yo soy la obra En limpio Yo soy la obra Perfecta de Dios ¿Cierto? Vuelvo a A poner esto Génesis 2.15 Dice que Jehová Dios Tomó al hombre Y lo puso En el huerto Del Edén Para que lo Labrara Y lo guardase Y es en ese minuto Donde Él vio Que necesitaba ayuda Pero No le puso Otro hombre Si era solo ayuda Lo que necesitaba Podría haberle Hecho otro adán Podría haber Los hechos Unicelulares Autoreproductivo Hay mamíferos Hay también animales Que se autorreproducen Los lagartos No sé cuánto Ya lo leí Pero ya no me acuerdo Pero sí Dios podría haber Si Dios es Dios Pero Dios Le plació Que fuera de esta manera Y nos puso a nosotras Para ayudar No otro No otro hombre No otro igual Sino que uno complementario Y eso es lo que tenemos Que entender Que el Señor Nos hizo Diferentes Pero complementarios El uno No es sin el otro Ni el varón Sin la mujer Ni la mujer Sin el varón Porque todo Procede De Dios Así que dijo Le voy a hacer Esta ayuda de Doña Para que lo ayude Lo apoye en el trabajo Y Lo ayude A cumplir Los mandamientos Porque ¿Cuál era el mandamiento Que Dios Que Dios le dio A Adán En el huerto ¿Se acuerda? Lo acabo de mencionar Que lo guardara Y lo labrase Y a cambio De ese trabajo Él podía disfrutar De todo lo que había En el huerto Excepto De un árbol Y la mujer Debía venir Como ayuda A eso Guateamos Absolutamente Con todo Guateamos Porque si algo Tenía que hacer La mujer Era ayudarlo A guardar El mandamiento Y ahí Podríamos discutir Teológicamente Tengo unos Argumentos teológicos Para cuando Estoy con los pastores Y les digo Toda mi teología Feminista Maravillosa Que No la voy a Contaminar con eso Pero Bueno ya Les voy a decir algo Les voy a adelantar algo Que cuando Dios Le dio el mandato Al hombre Eva todavía No estaba Cuando le dijo Come de todo Y de este no Eva no estaba Después la creó Lea Génesis Lea Génesis Entonces el que tenía El que sabía No avisó Entonces claro Guateamos Pero Tenemos Harta justificación Para Ya Pero bueno En conclusión Dios le dio A los buzos En el huerto Le dijo que lo labrara Que trabajara Cierto Y a cambio de eso Le daba la libertad De poder Disfrutar del huerto Ser el señor del huerto Y comer De lo que Estaba allí Cierto Y Y en Génesis 3 Nos habla del resultado De esto Me estoy adelantando Porque no quiero Explicarle todo el Génesis Pero el resultado De esto fue Que Dios Se enoja Y se molesta Con la primera Que se enoja Es con la Serpiente Y le dice Por cuanto Esto hiciste Maldita serás Entre todas las bestias Y entre todos los animales Del campo Sobre tu pecho Andarás Y polvo comerás Todos los días De tu vida Esa fue la maldición Dios maldijo A la serpiente Pero no maldijo Al hombre Y a la mujer Y a veces pensamos Que también los maldijo No los maldijo Sino que Le explicó al hombre Cierto Añadió y dijo O sea Le explicó Lo que iba a suceder Que la tierra Le iba a producir Que iba a tener que trabajar Que iba a andar Con el sudor del campo Porque el huerto Era un lugar maravilloso Él podía trabajar Y no sudaba Y no se cansaba Era Estaba condicionado Naturalmente No existía lluvia Sino que era Se regaba de abajo Tenía un sistema De riego automático Que funcionaba Perfecto El hombre no tenía Que andar regando Era un trabajo Tipo inglese No sé Cuando andan Con todos los guantecitos Y cortando con una tijerita Las rosas Y como que las rosas Crecieron de la nada Como que nadie hizo el hoyo Como que esa parte Como que otros lo hacían Y Adán Solo tenía La parte bonita Del huerto Entonces Dios le dijo No, ahora te vas Afuera Y ahí Vas a tener que trabajar Y ahí vas a sudar Y ahí te vas a esforzar Y la consecuencia Para ti Y la mujer Es que con dolor Vas a dar A luz tus hijos Pero no es No son maldiciones Sino que son La consecuencia de Pero a la serpiente La maldijo Pero además De maldecirle Le añadió algo Le dijo Pondré enemistad Entre ti Y la mujer Y entre tu simiente Y la simiente suya Esta te dirá en la cabeza Y tú le dirás En el calcañar Hay una enemistad Desde la fundación Del mundo Entre la mujer Y Satanás Y entre los hijos De Satanás Y los hijos De la mujer Usted me dice Pastora de Eva No De la mujer De esta mujer De usted Si alguien Dios puso Como enemiga Del enemigo Somos nosotras Y por eso Les decía recién Que las mujeres Hacemos intercesión Pero no solo intercesión Guerra espiritual Si Hay hombres también Pero la mayoría Son mujeres ¿Por qué? Porque la que es Enemiga Del enemigo Somos nosotras Y siempre miramos Al enemigo Y esto se los he predicado En otros años Siempre lo vemos Como el enemigo No señora La enemiga es usted La peligrosa es usted Aquí el enemigo No tiene parte No tiene suerte Este es su territorio Usted es la dueña De este lugar Usted es la dueña De casa Usted es la mujer De la familia Usted es la ayuda Idónea de su esposo Usted tiene que entender Que usted Es la guerrera ¿Dónde están? Usted es la guerrera Usted es la que tiene Usted dice A ver ¿Qué pasó? ¿Está el enemigo? Te reprendo Usted es la que tiene Que hacer guerra Usted es la que está Llamado Porque Esta es Lo que además Añadió la serpiente O sea Le dijo Hay una enemistad ¿Por qué tenemos Ese sexto sentido Que dicen las mujeres Que nos damos cuenta Del peligro Que vemos cosas Por el rabo del ojo Que oímos Lo que no podíamos Haber oído Que algo me pasa Con esta situación Algo me pasa Con estas amistades Algo me pasa Con esto No podría explicarlo No Y cuántas veces La casa Le ha dicho Ya tú Que soy mal pensada Y cuántas veces La mal pensada Tuvo razón Pero por eso ¿Por qué? Porque la enemiga Del enemigo Somos nosotras Dios lo estableció De esa manera Así que Si usted Si usted lo entiende Tiene que pararse En ese lugar Y ocuparlo Y avanzar En el nombre Del Señor Entonces Si bien la Biblia No menciona Tanto a la mujer Pero si la menciona Si bien los evangelios No mencionan Tanto a la mujer Pero si la menciona Si vemos a Jesús mismo Vemos como Él le dio un lugar Tan privilegiado A las mujeres Las contaba Entre sus discípulos Permitía que le sirvieran Las chiquillas Predicaron acerca De la mujer samaritana El otro día Él decía Que era necesario Pasar por Samaria ¿Por qué? Hablar con una samaritana Si los judíos No hablaban Ni siquiera Con los samaritanos Menos con las mujeres Samaritanas Pero a Él Le era Necesario Bendito sea el nombre Él dignificó a la mujer Él dignificó a la mujer La consideró Como una igual Y como en los evangelios Como coheredera Y si nosotros empezamos A comprender este valor Que Dios nos ha dado Y a traspasarlo No tenemos No tenemos que enfrascarnos En una batalla de géneros No es necesario Dios me hizo Suficientemente valiosa Para ocupar el lugar En este propósito En este Este diseño Es magnífico Es maravilloso Y Él nos lo dio Y Él nos los otorgó Así es que ya vamos Como ayuda idónea Y como enemiga Del enemigo Enemigo de Satanás Hay un versículo Que me llamó mucho La atención Que se lo escuché Al pastor Cash Luna En un En estos pedacitos Que ponen En una historia Me puse a buscar Por toda la internet El mensaje Hasta que lo encontré No es este Que les he estado predicando No es este Exactamente Pero hay una parte Que si Lo tomé de Él Y me llamó mucho La atención Primera de Pedro 3.6 Dice Hablando acerca De las mujeres Y del respeto Entre maridos Y esposas Pero No es eso Lo que me quiero enfocar Sino que dice Mire Como Sara obedecía A Abraham Llamándole Señor De la cual Vosotras Habéis venido A ser hijas Si hacéis el bien Sin temer Ninguna amenaza Ese versículo Me golpeó Y yo dije A ver Como esta cuestión Porque normalmente Nosotras nos consideramos Herederas de Eva Cierto La mujer original Fue Eva Adán Fue el primer Adán Jesucristo El segundo Adán Pero Eva fue Y aquí Pedro dice Que no somos No dice Que no somos Sino que dice Que hemos venido A ser Hijas De Sara Y Sara ¿Quién fue Sara? ¿Usted sabe Quién fue Sara? La esposa de Abraham La mamá de Isaac ¿Y en Isaac ¿A quién tenemos? La raíz Del pueblo De Israel La bendición Prometida Por Dios Abraham La multiplicación Prometida Por Dios Abraham Se cumple En Isaac ¿Y quién parió Ese niño? ¿Podría Abraham Haberse Procreado Solo? ¿Podría Haber tenido Simientes Solo? ¿Qué necesitaba Abraham? La ayuda Idónea Y Sara ¿Y sabe Qué tremendo? Es porque Dice que Ella era Vieja Y estéril Vieja Y estéril Y aún así Ella fue La mujer La ayuda Idónea Para que Dios Le cumpliera La promesa Abraham Y si Nosotras Hoy día Somos hijas De Sara ¿Qué somos? Hijas De promesa Hijas De promesa ¿Cuántas Llegaron Solas A la iglesia? Y después Empezó El marido Y después Empezaron Los hijos ¿Cuántas Empezaron A orar Calladitas Y solitas Y después Dios empezó A añadir Nosotras Somos La ayuda Idónea Pero Pero también Somos Las mujeres Llamadas Para que Dios Cumpla La promesa Sobre nuestra Casa Y sobre Nuestra Familia Y las Promesas De Dios Persisten A pesar De que Ya no Haya Un marido Yo sigo ¿Cuántas Viudas Hay aquí? Sobre todo Las viudas Abortó Dios El propósito Con tus Hijos ¿Cuántas Separadas Hay? Abortó Dios El propósito Con sus Hijos No Esa simiente Sigue siendo Bendita Así es que Somos La ayuda Idónea Pero también Somos Hijas De promesa Y por Las cuales Alcanzamos Las promesas De Dios Somos La No quisiera Pecar Decir Somos La El El elemento Necesario Para que Dios Haga una Obra Sería Mucho Orgullo Pero yo Creo que Dios Lo piensa Así Y Dios Mira y Dios Busca Mujeres Que Le crean Mujeres Que se Sometan Mujeres Que entiendan El valor Que ellas Tienen Mujeres Que estén Dispuestas A avanzar ¿Cuántas De esas Mujeres Hay aquí Hoy Día? Amén Amén Bendito Sea Señor Bendito Sea Señor Póngase De pie Y yo Quiero Que usted Le diga Al Espíritu Santo Graba Esto En mi Espíritu Señor Y aquellas Partes Poco Comprendidas O Poco Bien Enseñadas Complétalas En mi Espíritu Grábame Esto Señor Bendito Sea Dios Gracias Señor Cuánto amor Hay del Señor Sobre Nosotros Yo quiero Quiero hacer un Llamado Para todas Aquellas Mujeres Que Habían Olvidado Su Valor O Que Por Alguna Circunstancia Sintieron Que Ya No Eran Dignas Les Les voy A pedir Que Pasen Adelante Quiero Orar Por Ustedes Vi Una Un Ejemplo Pásame Mi Carterita Para Més Un Ejemplo Alguien Hacía Lo Hacía Con 100 Dólares Yo no Tengo 100 Dólares Tengo Creo Que El billete Más Grande Nuestro El De 20 Tengo 20 Ahí Lo Tengo Lo traía A propósito Por si Acaso Lo vi Lo copié Pero vale Para nosotros Dice Que Este El billete Más alto Que nosotros Tenemos Pues Cierto ¿Cuánto Vale Esto? ¿Por qué Vale Eso? Porque La casa De moneda Le asignó Ese Valor Y hoy Día Estos son 20 Lucas No No Son 1000 No son 2000 Usted No puede Decir Ah Sabes Que Esto Es 2000 No Ese 2000 No Son 20 Porque Yo no Determino Lo que Esto Vale Lo Determinó La casa De moneda El banco Y las Transacciones Se hacen Así Entonces Esto Vale 20 1000 Y Si Yo Lo Arrugo Se Transformó En 1000 Siguió Siendo 20 Lucas Y Lo Es Mío ¿Cambió El valor? ¿Cambió El valor? Todavía Son 20 Lucas Si el enemigo Le dijo A usted De alguna Manera Que usted No valía El diseñador Le dice Que usted Es ayuda Idónea Ayuda Perfecta Ayuda Necesaria Que usted Es una Guerrera Que usted Es una Enemiga Del enemigo Y que usted Es una Que alcanza Promesas No permita Que ninguna Circunstancia En su Vida Que nadie Al oído Diga Una Cosa Diferente Usted Debe Creer Lo Que Dios Dice Sobre Usted Así Que Declare Yo Soy Hija Tuya Valiosa Comprada A precio De sangre Bendecida Casada O Descasada Sigo 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 Siguiendo El Diseño Divino Cierre Sus ojos Déjeme Orar Gracias Dios Por estas Mujeres Padre Las presento Delante De ti Señor Mira El enemigo Y las circunstancias De la vida Han Ido Contra Ellas De una U Otra Manera Para Anular Su Valor Para Anular Su Autoridad Y Su Poder Y en Esta Hora Yo oro Para que Tu Espíritu Santo Venga A restaurar El valor De cada Una En Su Vida Que Cada Una Sepa Y Tenga La Certeza Señor Que Es Valiosa Que Es Amada Que Es Única Que Es 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 La Mujer Diseñada Por ti Señor Para Conquistar Y Alcanzar Promesas Oh Dios Mío Yo Te Ruego Que Tú La Unjas Que Tú Le Des Gracia Aparta Todo Espíritu Gris De Sus Corazones De Sus Mentes De Su Ánimo Señor Renueva Su Gozo En Ellas Padre Que Cada Una Pueda Vivir En Novedad De Vida Y Ser Testigo A Los Que Están A Su Alrededor De Que Tú Eres Un Dios Poderoso Un Dios Transformador Y De Que A Pesar De La Circunstancia Estas Mujeres Te Alaban Estas Mujeres Te Creen Estas Mujeres Avanzan Señor Porque Tú Eres Su Marido Tú Eres Su Hacedor Tú Eres El Que Nos Amó Y El Que Nos Llamó Las Bendigo En Esta Hora En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Toque A Su Hermana Y Bendígala Toque A Su Hermana Y Todas Las Que Están Aquí Dígale Tóquenle El Hombre Y Dígale Bendita Eres Bendita Eres Bendita Eres Bendita Eres Bendita Eres Toque A La Que Está Ahí Bendígale Bendita Eres Toque El Hombro De Dígale Eres Bendita Eres Amada Eres Hermosa Eres Valiosa Bendito Celebramos El Nombre Del Señor